Lo que vives a diario, acontecimientos que suceden en tu vecindario El menos señalado puede ser tu vecindario Bonita las horas de llegar mi hija, o sea que yo no como, a mi no me hambre Álvaro, pero que tanto te gusta hacerte la comida y cuidar a Jaime, son solamente dos horas de jueves A mi no me importa, creo que es esa vaina, para que, para que estudiar Pero Álvaro, si ya habíamos quedado que solamente eran dos horas, además los jueves vos no trabajás No te llené esa cocina de cucharas, platos y ollas como toda mujer sueña No te basta con lo que tenés aquí, no, decime Según mi marido el sueño de toda mujer es tener la cocina llena de ollas Y que, además no necesitamos estudiar Y mucho menos si queremos ser amas de casa Entonces dedícate a tu casa, esa hoja que estudia, para que, para ser amas de casa no necesitas eso Álvaro, pero es que lo que pasa es que yo necesito estar... No, 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 cállate, a mí no me respondás y espero volverte a ver por acá Soy Andrea Y esta es mi historia Esta es mi historia Basado en hechos reales, nada de imaginario, son historias que relatan... Mi casiento Durante el poco tiempo que estoy por fuera de mi casa Aprovecho para estudiar y dar masajes personales como práctica de estética integral Aquí está tu casa Eso, así me gusta Es que, así tiene que ser Una mujer no necesita ni trabajar, ni estudiar para ser feliz Mira, tenés una gran casa, al mejor marido ¿Qué más querés? Pues yo ya estoy terminando la universidad Y la verdad es que yo con mis ahorros pienso montar mi negocio, te gusta o no te gusta Mira, no te creas que porque esas pendejas dicen que masajeas bien, va a montar lo tuyo Sin mí no sos nada ¿De verdad las mujeres no podemos valernos por sí mismas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo así quedamos? Sí, acá te estamos esperando, en la universidad Recordate que hoy es uno de los falsobles más importantes, es el final ¿Qué? Es que, ¿cómo te vas a dar de cuenta si hace tiempo una niña a la universidad? Hacele que te estoy esperando, movete, movete Bueno, listo, yo voy para allá ¿Pues no me entendías cuando yo hablo? ¡Terca! ¡Terca! Puedo ver que te reciba Al contrario de lo que pensaba él, en poco tiempo terminé mi carrera y así fue como Logré montar mi negocio Logré montar mi negocio Y así es como poco a poco vamos creciendo Y es un claro ejemplo de que aunque seamos amas de casa, también podemos brillar Pero no las ollas en la casa Esa es mi historia Cuéntalo, desembúchalo Si no lo cuentas tú, eso lo cuento yo Cuéntalo, desembúchalo Si no lo cuentas tú, eso lo cuento yo